¡Hola! ¿Cómo están? Pues ya llegó el ProGol 91-67 o 2167 y pues en esta semana nadie atinó al primer lugar y hay 8 millones para esta semana, para este ProGol, el 21-67 y pues vamos a ver qué sorpresas nos deparan en la Liga de Fútbol a nivel mundial y pues vamos a ver cómo nos va esta vez. Casillero 1, Atlas contra León. Atlas 9.12 goles, León 15 puntos, 11 goles. Aquí se va un empate. 2, Liga MX. Cruz Azul contra Pumas. Cruz Azul 10 puntos, 10 goles. Pumas 11 puntos, 16 goles. Pues Pumas no va bien y pues Cruz Azul ahí va. Va a ser un empate en el Azteca. 3, Liga MX. Tigres contra Águilas. Ese va a estar bueno allá en el norte del país. Tigres 21 puntos, 16 goles. Águilas 17 puntos, 21 goles. Pues Águilas perdió. Tigres en casa no creo que se deje y en el Volcán pues Tigres no creo que pase nada inadvertido. Tigres gana de local. 4, Liga MX. Pachuca contra Monterrey. Pachuca 19 puntos, 21 goles. Monterrey 25 puntos, 20 goles. Monterrey es el campeón. Bueno, perdón, es el número 1. Todavía falta para ser campeón. Número 1. Y pues Pachuca pues tiene 19 puntos, 21 goles. Monterrey 25 puntos, 20 goles. Así que pues este va a estar bueno y vamos a hacer un empate en Pachuca. Vamos a ver si es cierto. 5, la Liga de Expansión. Universidad de Guadalajara contra Tapatío. U de Guadalajara 9 puntos, 13 goles. Tapatío 18 puntos, 16 goles. En este caso la U se lleva el partido. Casillero Seguis, nos vamos a España. Mallorca contra Real Sociedad. Mallorca 31 puntos, 21 goles. Real Sociedad 44 puntos, 32 goles. En este caso la Sociedad se lleva el partido. Casillero 7. Nos quedamos en España. Villarreal contra Betis. Villarreal 37 puntos, 28 goles. Betis 41 puntos, 32 goles. Y en este caso un empate en la casa de Villarreal. Nos vamos a Inglaterra en el casillero 8. Inglaterra. Everton contra Brentford. Everton 22 puntos, 19 goles. Brentford 38 puntos, 40 goles. En este caso el Brentford de visita va a sacar el partido. Nos quedamos en Inglaterra. No es cierto, nos vamos ahora a Italia. Casillero 9. Empoli contra Udinese. Empoli 28 puntos, 23 goles. Udinese 32 puntos, 33 goles. En este caso no creo que el Empoli se deje. Y el Empoli se va con su victoria de local. Casillero 10. Nos quedamos en Italia. Bolonia contra Lazio. Bolonia 35 puntos, 31 goles. Lazio 48 puntos, 41 goles. Pues la Lazio va muy bien. Pero en este caso Bolonia no creo que se deje. Y va a haber un empate. Nos quedamos en Italia. Casillero 11. Lecce contra Torino. Lecce 27 puntos, 24 goles. Torino 34 puntos, 27 goles. En este caso el local Lecce va a sacar el partido. Casillero 12. Nos vamos a Holanda. La Erdivis. Nijmegen contra Lutrecht. Nijmegen 30 puntos, 30 goles. Utrecht 37 puntos, 39 goles. En este caso el Utrecht va a ir de visita y lo va a ganar. Nos vamos al 13 MLS. Estados Unidos. Kansas City contra Los Ángeles. Kansas lleva 1 punto, 0 goles. Y el Galaxy 0 puntos y 1 gol. En este caso pues... Pues bueno. Del local. Kansas City. Y casillero 14. Nos vamos a Rusia. Krasnodar contra Dinamo Moscú. Krasnodar 26 puntos, 33 goles. Dinamo Moscú 32 puntos, 34 goles. Va a haber un empate en Krasnodar. Y nos vamos por la revancha. Ahí está. La marcamos. Casillero 1 de la revancha. Liga MX. Puebla contra Guadalajara. Puebla 10 puntos, 16 goles. Guadalajara 27 puntos... 21 puntos, perdón. 17 goles, 14 goles. Pues Guadalajara ya iba despertando. Pero en este caso no creo que los poblanos se dejen. Un empate en Puebla. Número 2. Liga MX. Santos contra Tijuana. Santos 12 puntos, 14 goles. Tijuana 11 puntos, 9 goles. En este caso otro empate. Número 3. Liga MX. Juárez contra Necaxa. Juárez 11 puntos, 12 goles. Necaxa 8 puntos, 12 goles. Voy a ir Necaxa a visitar a Juárez. Y se va a llevar victoria. Número 4. Nos vamos a España. Athletic de Bilbao contra Barcelona. Athletic de Bilbao, 33 puntos, 33 goles. Barcelona 62 puntos, 46 goles. Pues no creo que Barcelona tenga problemas. Y si se quiere coronar, pues tiene que ganar. 5. Vámonos a Inglaterra. Leicester contra Chelsea. Leicester 24 puntos, 36 goles. Chelsea 34 puntos, 24 goles. Leicester va a ganar de local. Nos quedamos en Inglaterra. West Ham contra Aston Villa. West Ham 23 puntos, 23 goles. Aston Villa 34 puntos, 31 goles. En este caso un empate. Y nos vamos a la liga chilena. Colo Colo contra Universidad de Chile. Colo Colo 10 puntos, 12 goles. Universidad de Chile 13 puntos, 9 goles. Y en este caso, Colo Colo en su casa. No creo que se deje. Y bueno, ahí están nuestros ganadores. Vamos a ver a cuántos les atinamos. Y recuerden que viendo este video y los otros que tenemos en el canal nos ayudan mucho. También con suscripción nos ayudan ya que tenemos dos proyectos en YouTube. Por así que eso es lo que estamos haciendo este canal para eso. Para dos proyectos que tenemos. Ya que con su suscripción nos ayudan a dar becas educativas a alumnos desde primaria a universidad. Darles becas que sigan estudiando. Motivarlos a que sigan estudiando. Y además, el proyecto número 2. Crear una casa hogar para rescatar gatitos y perritos de la calle. Que tengan un lugar donde vivir. Que tengan su desayuno, comida, cena. Sus vacunas. Que no estén sufriendo en la calle. Que no estén asoleándose. Que no estén de juguetones en la calle. Que les pueda pasar algo. Pero así que estén en un lugar donde vivir y tranquilos. Esos son los dos proyectos que... No, no es gracias a mí. Es gracias yo a ustedes, los suscriptores que me están apoyando con estos proyectos. Y ahorita llegamos a 409 suscriptores. Muchas gracias. La meta, pues la mínima ahorita es mil. Pero de ahí para más. Ya que pues sí es una muy gran inversión. Comprar alimento, vacunas, terrenos para la casa hogar. Y para que los animalitos estén muy cómodos y que vivan muy tranquilos. Y esto es gracias a ustedes con su suscripción. Gracias por que ven el video y también otros videos. Y pues más que nada, no sé qué más agradecerles. Así que que nos comparten los videos, que nos dan like. Así que muchas gracias a ustedes. Y en este caso, pues, esos son los proyectos que tenemos en YouTube. Ojalá que más personas se unan. Y ya esperemos que ya antes de que acabe el año lleguemos a mil suscriptores. Y ya tengamos sorpresas con eso de la casa hogar y las becas educativas. Y pues muchas gracias a ustedes. Si necesitan más información, con gusto. Así que ahí está mi WhatsApp. No hay problema de eso. Ahí están las páginas donde pueden tener también más información de mía. O si gustan alguna pregunta, adelante. Y pues esto es gracias a ustedes. Yo nada más hago los videos y busco su apoyo. Y la verdad, lo estoy logrando. Muchas, muchas gracias a todos los suscriptores. Que han estado con nosotros y los que faltan. Y pues bueno, este es el ProGol 21-67. Y nos vemos en el siguiente video para saber quién latina a este ProGol 21-67. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias.